Bienvenidos al mundo donde el pensamiento y la acción están orientados a la prevención y reducción de eventos adversos, ya sean naturales o provocados. Este es otro video de la guía audiovisual del manual Caravana de la Rana. Ahora vamos a conocer la estación 3. Lagarto. El objetivo de esta actividad es mostrar a los niños la forma correcta de actuar para rescatar a una persona que se encuentre bajo los escombros, utilizando herramientas adecuadas que, casi siempre, podemos encontrar en el entorno. Revisemos los materiales que vamos a necesitar. Uno o dos tríquets, micas, catos o lagartos. Esta herramienta es la más importante de esta actividad y es la que le da el nombre a la estación 3. Además, una plancha de madera de 60 centímetros por 1.85 metros de alto y una pulgada de grosor, que simula una pared caída. Seis trozos de madera de 30 centímetros de alto y 3 por 4 pulgadas de ancho. Una viga de madera de 5 pies de alto y 3 por 4 pulgadas de ancho. Un muñeco de rana que puede rellenarse para manejar el peso. Puede ser otro personaje que venga acorde a tu localidad. Un muñeco de tortuga, un rótulo con el nombre de la estación y el sello con la figura de la rana. Estos son materiales sugeridos. Puedes cambiar alguno por otro que te funcione mejor. Aquí entra tu creatividad. ¿Sabías que en 2010, cuando un terremoto de 8.8 grados golpeó a Chile fuertemente, una niña de 12 años salvó a cientos de los habitantes del lugar? Ella vivía en la isla de Robinson Crusoe y recibió en su casa una llamada de alerta de tsunami. Salió corriendo al centro de la isla a tocar el cong de emergencia de tsunami y así generó una cadena de alarmas que terminaron por salvar cientos de vidas. La niña estaba preparada para actuar. Puedes compartir esta anécdota para motivar a las niñas y niños a tu cargo. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Observemos la situación adversa. La rana está sobre el suelo con la plancha de madera sobre ella, lo que le impide salir. Sobre la plancha está la tortuga que hará peso sobre la rana. Y aquí tenemos ya a nuestro grupo de cuatro niños que ejecutarán el rescate. La rana está sobre la plancha de madera sobre ella. La rana está sobre la plancha de madera sobre ella. La rana está sobre la plancha de madera sobre ella. Con lo que muestra este audiovisual y la información del manual Caravana de la Rana, ya conoces cómo conducir esta estación. Ahora a ponerla en práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!